Buenas tardes ya a todas nuestras consejeras, a todos nuestros consejeros nacionales, saludo a nuestra mesa directiva, a nuestros integrantes del Consejo, perdón, del Comité Ejecutivo Nacional, saludo la presencia de nuestro gobernador de Michoacán, el gobernador Silvano Aurelis que nos acompaña esta mañana, nuestro coordinador de la Cámara de Senadores, Luis Sánchez también, a todas, a todos nuestros amigos también de los medios de comunicación. Me da mucho gusto llegar a la celebración de esta sesión, de este consejo porque estamos llegando a la culminación de una de las tres etapas, la segunda de las tres etapas que nos autoimpusimos para la conformación exitosa de esta herramienta que cada día son más y más los mexicanos que la ven como la verdadera alternativa de cambio del mundo para nuestro país. Por supuesto me refiero a este Frente Ciudadanos por México que sin duda es una propuesta importante que tuvo origen también aquí en nuestro partido. Me da mucho gusto llegar a esta etapa. Yo solamente quiero señalar de manera muy rápida recordar el origen de este planteamiento. La situación de gravedad, la situación de crisis que vive nuestro país de emergencia como la hemos reconocido, nos obliga al interior del PRD a buscar alternativas que no solamente nos permitan salir exitosos en una contienda electoral. Esa nunca ha sido la prioridad exclusiva de nuestro partido. El PRD no solo le apuesta a ganar elecciones, el PRD le apuesta a cambiar el rumbo de nuestro país. Esa ha sido la constante en todos los esfuerzos y en todos los ejercicios donde nuestro partido ha estado presente. Y en esa idea precisamente rompiendo paradigmas, rompiendo prejuicios dentro y fuera de nuestro partido, hicimos esta propuesta que muchos vieron disruptiva, que muchos en principio vieron con desconfianza, con escepticismo, de inmundos con otras fuerzas políticas. Nosotros convocamos a toda la oposición en este país y pudimos avanzar en coincidencia con movimientos ciudadanos, pudimos avanzar con Nación Nacional para lograr la primera de estas etapas, registrarnos como un frente político que nos permitiera, el cual ligar, que nos permitiera trabajar de manera coordinada para poder impulsar este mecanismo de cambio de régimen. Ese es nuestro principal objetivo. Nos dimos entonces a la tarea de definir tres etapas. La primera de ellas, ya la señalé, registrarnos como frente político, no solamente como un frente, como una figura electoral. Segunda etapa, darnos a la tarea de la conformación de un programa de gobierno, de una plataforma política que nos permite explicarle a la ciudadanía cómo es posible, cómo es no sólo necesario, sino urgente, que los partidos distintos nos podamos juntar para impulsar una misma plataforma y poder resolver los problemas de nuestro país. Esta parte es muy importante, compañeras y compañeros, entenderla, porque hace para muchos una especie de blanco para poder estar lanzando ataques, para poder estar buscando descalificar la conformación de este frente. Lo digo porque pareciera que hoy no le queda claro a muchos de qué tamaño son los problemas que están viviendo los mexicanos. Para nosotros, en el PDD, como ha sido en otros países del mundo, ustedes saben lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Paraguay, lo que ha pasado recientemente en Alemania, en Francia, donde partidos distintos se han unido para poder salir adelante y poder cerrar pilas y atender los problemas de sus naciones. De la misma manera pensamos que México, la situación amerita que hagamos, que hagamos algo parecido. Yo quiero solicitarles, compañeras, compañeros, un poquito de su atención y silencio a quienes están allá en la zona de cafetería. Es importante el tema que nos ocupa el día de hoy. Parece que es importante que podamos dedicar la atención a este planteamiento. Bien, decía yo que el objetivo de esta segunda etapa, entonces, es la conformación de este programa, de este plan de trabajo, que permite explicarle a la ciudadanía cómo vamos a resolver los problemas del país. Yo quiero de manera general comentarles que este programa, esta plataforma, está centrada sobre todo en tres grandes ejes. El primero, sin duda, tiene que ser el combate a la corrupción. Ese es uno de los grandes males, el más importante, diríamos, que tenemos que combatir. Y de ahí se desprende una serie de lineamientos y alternativas para poder trabajar y poder atemperar estos problemas de la corrupción. A mí me da mucho gusto reconocer que este frente no solamente está en capacidad de conformar este programa, sino que en los hechos ha demostrado que tenemos la fuerza y el tamaño suficiente para poder trabajar en este sentido. Recordaría a ustedes que a minutos de haber nacido un poco, adoptamos esta lucha de echar abajo el mecanismo de designación automática de lo que se conoce como el fiscal carnal. Nos dimos a la tarea de cerrar filas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y logramos echar abajo esta medida. No podemos dejar de reconocer que este fue uno de los primeros triunfos de Frente Ciudadano por México en el combate a la corrupción. Un segundo eje también importante para nosotros es lo que tiene que ver con la impunidad. Tenemos que trabajar para poder garantizar un Estado real de derecho. Tenemos que hacer que la ley se aplique sin distinción porque es la única forma de poder combatir la violencia y la inseguridad que hoy es el principal problema que lastima a los mexicanos. Y el tercer eje de donde se desprende el número importante de acciones es lo que tiene que ver con la desigualdad. Necesitamos trabajar para poder combatir la desigualdad que es hoy también uno de los principales males que están lastimando a la población. No podemos seguir siendo el país que tiene el salario más bajo en América Latina. En América Latina salario de menos calidad, de menor posibilidad para los trabajadores en toda América Latina. Este es el tercer eje que va a contener, que lleva contenido nuestro programa de gobierno y nuestra plataforma que estaremos conociendo el día de hoy. Yo quiero también comentar a todas, a todos ustedes que esta segunda etapa rompiendo paradigmas y también venciendo muchas presiones que se han generado y hay que decirlo en ánimo constructivo también al interior de nuestro partido. Nosotros nos impusimos a hacer las cosas de manera diferente. Lo que hemos visto históricamente en nuestro país es que surge primero un candidato, después surgen partidos que acompañan a este candidato y al final la gente habla de los compromisos, de las propuestas de gobierno. Nosotros lo estamos haciendo de manera diferente. Primero el programa y después los candidatos. Por eso es importante reconocer que en un ejercicio que no tiene antecedente en nuestro país, el Frente hizo un llamado para que los ciudadanos nos convocaran a poder asistir a foros, a eventos, a la modalidad que ellos decidieran a poder escuchar a los ciudadanos. Que por primera vez los políticos guardáramos silencio, que los políticos acudiéramos a escuchar y que pudiéramos conocer el humor de la gente. Sus propuestas, sus protestas, sus reclanos, sus diagnósticos y también la confirmación de que están dispuestos a caminar con nosotros. De tal forma que como es de su conocimiento recibimos una invitación para celebrar un foro en la Ciudad de México. Celebrando un foro también en Jalisco recientemente, el 9 de noviembre, y celebrando un foro con jóvenes, uno de los foros más importantes, diría yo, el de jóvenes. Hoy es muy difícil tener la expectativa, tener el beneficio de la duda de los jóvenes y el Frente Ciudadano por México está logrando tener esta expectativa, generar esa expectativa en los jóvenes. La semana pasada celebramos un foro también con las mujeres de este país, y muchas mujeres destacadas, reconocidas, acudieron a este foro a hacernos saber sus demandas, sus propuestas también para poder sumarlas a nuestra plataforma. Yo quiero destacar que en esta convocatoria a la que hemos llamado a los ciudadanos, todos conocimos un desplegado que se presentó, se hizo público, hace algunas semanas, donde personalidades importantes de la sociedad civil, que no militan en ningún partido, hasta donde conocemos, hicieron público su deseo, su interés de interactuar, de dialogar con el Frente Ciudadano por México, y participar en la conformación de nuestro programa de gobierno, nuestra plataforma, participar en la definición del método, la selección de nuestros candidatos, y participar también abiertamente en candidaturas que se desprendan de este Frente Ciudadano por México. Me refiero a este desplegado que firmaran recientemente Héctor de Inmaulión, Denise Breces, Alfonso Zárate, Adolta de la Parra, Ana Laura Magalón y Gaer García, Carlos Alarcati, Diego Luna, Federico Reyes Heroles, Francisco Martín Moreno, Jorge Castañeda, Juan Paldinas, Lidia Cacho, entre otros. 70 personalidades destacadas de la sociedad civil en nuestro país ratifican su voluntad de dialogar con el Frente Ciudadano por México, participar en todos estos planteamientos que acabo de compartir con ustedes. Eso, por supuesto, que tiene que motivarnos, eso por supuesto que tiene que responsabilizarnos, y nos da la dimensión, nos da el tamaño de la expectativa que estamos generando hoy en nuestro país. No es casualidad, compañeras y compañeros, que muchos allá afuera estén trabajando por tratar de desarticular al Frente Ciudadano por México, que no tengo duda, se va a convertir próximamente en la coalición ciudadana, en la coalición de ciudadanos de estos tres partidos políticos, que nos permita garantizar este cambio en el país, pero sobre todo ganar la elección del 2018. Y no lo digo solamente por el anhelo del éxito electoral, lo digo porque hay datos, hay números que nos confirman que esto es perfectamente posible. 50% de los mexicanos hoy día en el país están gobernados por el Frente Ciudadano por México. Eso no hay duda, ahí están los números, nosotros contribuimos de manera importante, pero también, muy importante compañeras y compañeros, las mediciones que diferentes medios de comunicación, incluso los que no de ninguna manera podrían ser afines a nuestra iniciativa, han reconocido que si hoy fuera la elección para la presidencia de la República, el Frente Ciudadano por México ganaría la elección presidencial. De este tamaño es la expectativa, de este tamaño es la posibilidad que tenemos. Por eso, tan de pervescencia, por eso vamos a seguir viendo muchos actos desesperados o querer desarticular este esfuerzo. Cuando a mí me preguntan si el Frente está en riesgo, si hay algún riesgo que implique el Frente, yo he dicho que sí. El riesgo que implica el avance del Frente es para el PRI, porque en el momento que nosotros nos ratificamos como una coalición electoral, el PRI tendría que empezar a hacer sus maletas, porque no tengo duda que vamos a ganar la elección del 2018. Bien, compañeras, compañeros, yo solamente quiero, para dar inicio a la presentación de este programa de gobierno, de esta plataforma que vamos a conocer el día de hoy, reconocer de nueva cuenta el esfuerzo que hemos venido haciendo por trabajar en unidad y reiterar la importancia de la pluralidad que sigue siendo y va a seguir siendo una fortaleza al interior de nuestro partido. Les propongo que escuchemos esta plataforma. Les recuerdo muy importante a todas, a todos nuestros consejeros, que de ninguna manera la presentación de esta plataforma y de este programa de gobierno, como algunos han querido hacerlo ver allá afuera, de ninguna manera significa renunciar a las banderas de nuestro partido. Este partido va a seguir luchando de manera convencida, de manera real, por las causas de las mujeres. Este partido va a seguir luchando por el derecho a decidir libremente por la maternidad, por nuestros pueblos, por nuestros derechos como mujeres. Este partido va a seguir luchando por los derechos de la diversidad sexual, que no es el único. Este partido va a seguir luchando por todos los grupos vulnerables y por todos aquellos grupos para los cuales el PRD ha sido la única voz. Me refiero a la gente con discapacidad, me refiero a todos estos grupos indígenas y todos estos grupos que hoy tienen voz gracias al PRD, que no quepa duda. Lo que hoy estamos haciendo con esta plataforma es poner al centro las coincidencias y los problemas que hoy ajejan mayoritariamente a la población mexicana. Vamos entonces, compañeras y compañeros, escuchar ese programa, esta plataforma y poder entrar a ese debate. Los invito a escucharlos y los invito sobre todo a seguir adelante para llevar a buen pueblo esta tercera etapa, que es la electoral, y convertirnos en la coalición del Frente Ciudadano por México. Muchas gracias y saludos, bienvenidos nuevamente a todas las personas.